¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo una página que se llama lightanoiz.tv Lo principal de este proyecto era como hacer un foro que no existe en México, o sea no hay una página donde un chavito que le guste el hardcore o el punk o otro tipo de música vaya y vea una página mexicana donde pueda ver a sus bandas. Yo iba a muchos shows como grandes de ese tipo de música y se llenaban y estaban sold out y decía estos chavitos para donde ven en mi país, ¿no? Entonces de ahí fue que salió como la inquietud de hacerlo. Es un portal pero la forma de verlo es un blog porque creímos que era la forma más fácil de entenderlo. Lo principal, shows en vivo, la fotografía en vivo, tenemos otros programas como acústicos en un bosque. Cada martes estrenamos un video en vivo, dos videos en vivo de alguna banda, van a encontrar de todo. No tiene patrocinios ni nada, es una cuestión de hacerlo nada más, ¿no? Se ha pasado con varios que han entrado a la página, nos escriben de oye, me encanta la página, quiero hacer cosas. Pero tenemos otros amigos que escriben de skate, de música. Desde hace como dos meses entró un chico que no conocemos, nada más lo conocemos por internet y hace un cómic semanal. No nos queremos cerrar solo a México, o sea, apoyar las bandas en México que nos gustan, pero también hacer cosas en otros países de bandas que también creemos que están increíbles. La gente que entra creo que es la indicada, porque pues hablan y ven a las bandas y las conocen y dicen, Órale, nunca hubiera imaginado que en un blog mexicano estuviera esta banda. Creo que estamos haciendo lo correcto. Hola comunidad amarilla, pues si quieren ver videos en vivo, fotografías en vivo, cómics, cosas de skate, música, entren a lightanoiz.tv y sigan pasándola chévere, como dicen por aquí. ¡Gracias!